Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. En este episodio vamos a irnos otra vez a San Cristóbal de las Casas, que es ahí donde radica Estefanía. Que me da mucho gusto tenerla porque también me recuerda al episodio de Carla Alfaro. Porque ellas son compañeras de la famosa colectiva Poesía de Servilleta. Entonces vamos a hablar con alguien que no solamente se dedica a una sola cosa, sino que también intenta varias cosas. Entonces, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, mucho gusto. Bueno, más bien estoy, muchas gracias. Y estoy muy contenta de estar en este espacio de compartición y de difusión. Y pues nada, estoy muy emocionada de ver de qué charlita sale por acá, a ver qué onda que se arma. Gracias por el espacio. Nada, no hay nada que agradecer. El honor y el gusto es para nosotros porque queremos que este podcast esté lleno de talento, de creatividad, de arte, de cultura y de todo lo que se pueda llenar este podcast. Pero bueno, Estefanía, me gustaría preguntarte, esta pregunta es muy difícil tal vez de responderla y de hacerla, porque quisiera preguntarte cómo se han venido desarrollando tus habilidades artísticas y cómo te has ido acercando a ellas. O sea, ¿en qué momento empezó a surgir esa curiosidad y en qué momento tú decides seguirlas desarrollando? Pues la verdad, no sé si va a sonar como mucho a cliché, verdad, pero yo le agradezco un montón al ámbito, al arte en general, a todas las disciplinas que puedan existir, porque me salvó la vida y me salvó como, pues no sé, las ganas de quedarme incluso en esta tierra. Porque, no sé, tuve como momentos muy sensibles en mi vida, como sobre todo creo que con las crisis existenciales de qué voy a ser, quién soy y todo eso, ¿no? Y pues yo, yo siempre tuve como esta atracción hacia la naturaleza, desde Morrita yo dije voy a ser bióloga y pues cursé dos veces biología en la Ciudad de México, luego acá, pero al final no sé, hacía falta algo. Y creo que ahí sí como que le agradezco un montón como a un maestro que se dio cuenta y me dijo, oye, ¿no has intentado como inscribirte en la carrera de artes visuales? Veo como que siempre estás dibujando, escribiendo cosas, como que él veía mi libreta y la verdad es que pues mis libretas siempre son como collages, o sea, yo soy fan de hacer collages también. Y pues como que ahí fue la primera piedra que me lanzó y dije, ah, pues voy a ver, no sabía incluso que había artes en Chiapas. Y cuando entré a la carrera, pues me encontré con todo este rollo de empezar a desenvolver el quién soy, pero también como a partir de la cuestión de la emocionalidad. Y yo creo que para mí eso de la emoción y el arte, uf, no, yo he estado siguiendo como esos caminos o al menos tratar de hilar esos lazos que para mí son como, pues dan para muchas cosas. Y la verdad, pues me siento bien agradecida y ahora me doy cuenta como que desde Morrita también escribía, ¿no? Como el del escribir, al menos pues yo no lo reconocía hasta que empezó esta cuestión de la colectiva, con las chicas, nos fuimos como dando esta palabra de decir, no, sí, escribimos. Lo escribimos y lo hacemos desde que tenemos pues el hábito de escribir en un diario del cómo estoy, cómo fue mi guía. Y pues poco a poco, ¿no? Como que ahí también vas encontrando tu propia métrica, tu propia palabra, tu propia forma de ver el mundo, vaya. Y con esto de las artes visuales, pues como que yo siento que se complementó porque siento como que ahora tengo más herramientas para compartir. En mi caso yo les digo como delirios de Braille, como en cómo yo veo el mundo, que creo que, pues no sé, es importante que cada uno se ponga, se posicione y se cuente a sí mismo en cómo ve el mundo. Eso es necesario, encontrarle una razón propia al mundo que tú estás observando. Entonces, así inició esta mezcla en diferentes momentos de mi vida, pero pues al final todo se mezcló para un mismo camino y es la expresión. Perfectísima, esa respuesta me encanta. Y algo que me surgió ahorita como la curiosidad, ¿qué fue primero, Estefanía? ¿Las artes visuales o la literatura? ¿Qué fue primero la literatura? Puedo, en este caso, describir sobre realidades y sobre, no sé, lo que yo quiera. Tengo el poder de la tinta, de la pluma, describir lo que sea y hablar de lo que sea. Y también como, pues leer esto, no sé, nunca había tenido el acercamiento a leer poesía y creo que es un ejercicio mental bastante necesario para todos, ¿no? Como que a veces, pues no sé, la poesía nos puede brindar esto de articular otras formas de comunicarnos, ¿no? De imaginarnos otras formas de ver el mundo y, pues no sé, como que sí, primero llegó la literatura. Después, ya cuando tuve un acercamiento más como a lo visual, a lo plástico, pues fue en la carrera. Aunque antes, pues tenía como, sí, inquietudes como de pintura y así, pero no era tan, tanto como, como la escritura, ¿no? Que yo ya me sentía más propia, ¿no? Como incluso de yo escribo. Yo escribo a mis 17 años, así, ¿no? Como que eso. Ok, ok, ok. Yo pensé que iba a ser una situación al revés, ¿no? O sea, que primero iba a suceder lo de las artes visuales. Para mí eso es lo que pasaba, ¿no? No es por ser prejuicioso, pero sí es como que esperaba esa respuesta, ¿no? Esa cuestión del sueño. Y también hay otra cosita que estabas diciendo acerca de esta cuestión, como de verla, de que tus libretas estaban llenas de muchas cosas, ¿no? Ahí sorprendentes y me imagino que también en otro tipo de sentido de la sorpresa, ¿no? Este, entonces, a mí me gustaría preguntarte, Estefanía, ¿cómo, cómo es que afrontas tú esa cuestión de los, de los bloqueos creativos? Te lo digo porque recientemente veía en tus redes sociales que era como una especie, no de terror, pero una situación difícil, ¿no? Ir a tus cuadernos viejos, ¿no? Y tener que ver, que horgar en ese, en ese pasado, no precisamente doloroso, pero sí difícil, ¿no? De volver a revisitar todo eso. Vale, sí. Como los bloqueos, estos creativos, pues creo que, yo creo que, bueno, tuve un bloqueo en específico de lo que viste. Yo, o sea, lo que hago o trato de hacer es investigación artística. A mí me encanta mucho hacer la investigación. Tengo influencia ahí un poco como de, pues no sé, igual de mis padres, no sé, que pues son sociólogos y como que tienen esta, esta necesidad de investigar y saber el porqué de todas las cosas. Entonces, pues mi arte siempre se ha enfocado como a la investigación, ¿no? Como que yo me fijo más del proceso que en cuanto a, a lo que voy a tener como resultado, como objeto, ¿no? Pero para mí es súper complejo como elegir los procesos. Y justo ahora estoy como trabajando en un mapeo de heridas. Por eso decía como que ahorita como que es un bloqueo bien difícil, porque yo trabajo pues con emociones. Estoy como ahí mezcuyendo un poco en lo que es la arteterapia y la investigación artística que tiene. Yo utilizo métodos de, pues de, como de antropología desde la etnografía, pero aplicado hacia mí, que es la autoetnografía. Entonces, pues sí es difícil, ¿no? Porque pues es como reabrir heridas viejas y tratar de entenderte en ese momento doloroso. Y creo que es importante, yo les llamo como ejercicios de espejos, porque creo que nutre muchísimo, ¿no? Lo que puedes encontrar como de lo que escribiste o hiciste en algún momento. O sea, yo encontré cosas incluso como con pinturas que a veces en la universidad nos dejaban como ejercicios de, pues no sé, de pintura, ¿no? Tú tenías que armar ahí una serie, y lo hacías. Y en ese momento yo pues no encontraba como relación, pero después, como años después, como ya observando, dije, no, pues es que también mi, pues mi pintura en ese momento sí quería decir algo, sí quería expresar algo. Y me di cuenta que hablaba como de ciertos momentos de, pues de mi vida y que lo visual, lo plástico, me ayudó a vomitarlo, porque en ese momento yo no podía articularlo con palabras. Entonces, yo creo que mis bloqueos mentales son porque cuando ya no encuentro imagen que nutra mi palabra o viceversa, no encuentro palabra que nutra mi imagen, pues creo que ahí es donde tengo el bloqueo. Porque más bien como que ya no quiero ni ver, ni escuchar, ni leer, sino más bien como un respiro, como salirme tantito de eso y, pues no sé, como regresar en otro tiempo. Porque pues es siempre como un trabajo como viajera del tiempo, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Como regresar y volver y así. Y pues no sé, cuando he tenido más bien como bloqueos creativos en general de que no escribo, no creo, no dibujo nada, es más bien como una cuestión de inseguridades, ¿no? Creo que a todo, pues creador nos pasa o todas las personas incluso nos pasa como estas cuestiones de inseguridad, pero pues es más cuando necesitamos regresar como a los espejos de que nos recuerdan en experiencias o momentos que dijimos, no, pues sí, o sea, ya lo he hecho, ya he estado en esta situación y lo he superado. O más bien como verte con estos ojos, ¿no? De que a veces se nos nubla todo, pero necesitamos encontrar ese reflejo que ya lo hemos hecho, ¿no? Que muestra como nuestra versión, pues no sé, que todo lo puede. Eso. Ok, perfecto. Porque fíjate que a mí, no, no tiene, capaz si no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero ahorita se me vino a la mente y a la cabeza de que hay momentos en los que yo recuerdo, no manches, en la secundaria o en la preparatoria, como que me iba mejor, digo, todavía, como que me iba mejor, ¿no? Y pasa el tiempo y ese mismo recuerdo vuelve a aparecer, pero de otra manera, ¿no? Y digo, no, no manches, o sea, ¿cómo me iba a ir mejor en ese momento? O sea, estaba todo pedorro, chamaco, ni sabía cómo resolver las cosas, lo hacía con ese coraje, ¿no? Y son cosas que, por ejemplo, hay que ir transformando conforme uno va creciendo, ¿no? Porque el adolescente, digamos que lo hace todo con el coraje, con el enojo, ¿no? Y eso es lo que lo impulsa a hacer las cosas. Y después, cuando ya no tienes enojo, cuando ya no tienes coraje, pues ya no puedes hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, tienes que transformar esa motivación o ese impulso en otro tipo de cosas, ¿no? Y eso ahora sí, eso sí viene a lo que quería tocar, porque ahora, Estefanía, la visión, la perspectiva tuya, evidentemente, ¿cambia de acuerdo a la disciplina cuando quieres transformar algo en arte? Bueno, fíjate que todo lo que dijiste, no sé, para nada se desconecta. Creo que al contrario, aporta y nutre como todo esto que, de alguna u otra forma, pues, tratamos de expresar. Y, pues, no, realmente yo no veo como algo, o sea, yo lo veo como filosofía de vida, la onda de ser creadora, yo creo, ¿no? Como una filosofía, porque a veces a mí, como que, ahora estoy dando clases de artes en una escuela para morritos, justamente, pero a niños de 15, 12 y bachillera, todo hasta 17 años, ¿no? Y a veces como que, pues, como que seguimos encajados como de que el artista renacentista, acá, pues, todo tocado por la mano divina y así, ¿no? Como que muy lejos, ¿no? Como que lo vemos lejísimos de lo que, de nuestras realidades. Y entonces como que es bien difícil como quitar esa imagen del artista tocado por Dios que es único y que no tiene una vida normal a los demás. Pero en realidad es como el, pues, no sé, es como un artista, yo creo, más bien me gusta hablar de un creador, hace las cosas conforme, pues, cómo él va observando y cómo habita también su mundo. Y para mí el crear, pues, también va como de la mano desde mi filosofía de vida, ¿no? Cómo yo observo el mundo. Y mi arte trata, o no sé, mis creaciones, lo que escribo, lo que pinto, lo que comparto, lo que colacheo, no sé. Siempre como que, pues, uno, pues, va a tratar de explicar, más bien como va a tratar de, no sé, de mostrarte mi mundo interior, ¿no? Como a este mundo que cada uno carga y que es importante que, pues, todos escuchemos, no sé, cómo es que vemos la vida. Porque, pues, de ahí se va transformando y nutriendo esto. Y, pues, justo creo que la palabra que a mí me gusta mucho es esto de transformación, transmutación. Porque desde el arte o desde la creatividad, pues, podemos transformar estas cosas complejas, difíciles, que a veces no se dan para un mundo racional, ¿no? Para un mundo y un sistema que te dice que tienes que expresarlo de tal forma, porque si no, pues, estás loca. Entonces, yo creo que la creatividad, la imaginación, todo esto se presta justamente para hablar de este mundo que se nos ha negado demasiado. Perfecto, wow. Una respuesta un tanto, pues, alquímica, ¿no? Hablando de transformaciones y todo eso. Qué chido, qué chido, me encantó. Me estallaste la cabeza ahorita. Y entonces ya espero que me puedas opinar acerca de esto. ¿Tú crees que el creador o el artista, creadora, artista, o tú más bien, ¿de qué tipo eres, no? O sea, de que buscas un estilo definido o de que más bien la búsqueda es el camino y eso es lo que es tu estilo, ¿no? El seguir caminando, el seguir en movimiento. Pues, yo creo que sí, ya me respondiste la pregunta. La segunda opción. Pero, o sea, ¿crees que es natural o crees más bien que si un artista o un creador o creadora llega a tener un estilo definido es porque ya se detuvo? Ah, no, más bien, pues, yo creo que tiene que ver con la persona y cómo es, ¿no? Hay personas que se sienten muy cómodas en la estabilidad de la seguridad. Es decir, yo hago esto y conozco muy bien sobre esto. Yo diría que mi debilidad es esa, que hasta el momento no he sabido cómo identificarme en una sola cosa, ¿no? O sea, muchos me dicen, ah, qué chido, haces un montón de cosas. Haces collages, fotografía, escribes, este, no sé qué más haces, este, rapeas, porque también a veces hay tiro, hay algo. Y como que todos así como que es que haces un chingo de cosas. Y digo, sí, pero yo no, no, yo quisiera, así como creo que tiene que ver con mi personalidad y con mi forma, mis hábitos. Pero yo quisiera como clavarme así demasiado y tener una temporada, decir, uf, este estilo es de Estefanía y solo hace eso, ¿no? Y está chido apropiarse y sentirse seguro de eso. Entonces, más bien como que depende de la persona. Yo, pues, me encuentro como en el que, en este siempre de curiosear, de siempre de andar en movimiento, intentando cosas, dejando esto, intentando el otro. Y pues así como que, no sé, también por eso como que mis cosas son como de, hablan de muchas cosas. Eso es lo que me dicen como, tuve una conversación así con mi asesora, porque me dice que tú quieres hacer muchas cosas en una sola cosa y viceversa, ¿no? Quieres que de una cosa salgan muchas cosas. Entonces, no sé, yo siempre voy a tratar de transformar y de ser más, 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 como que es mi forma de crear, porque si me, no sé, yo admiro demasiado, al contrario, a las personas que logran tener un estilo y propio. En mi caso, pues como que, pues no, no, no puedo como solo quedarme quieta, la verdad. Una disculpa. No, al contrario, hay que seguir en esta, en esta búsqueda por la fórmula para convertir todo en oro, ¿no? Hablando ya de las cuestiones de alquimia, pero vamos a pasar, Estefanía, a las preguntas concretas. Y me gustaría iniciar como, como todos los capítulos con, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el morado. Ok. ¿Tu género musical o música favorita? Ay, es que eso está difícil porque, pues, no sé, tengo una racha de bailarina, soy bailarina también. Entonces, no sé, yo creo que me gusta mucho, pero creo que aprecio demasiado el rap. El rap es algo como muy, llega, que influyó también como incluso para, no sé, para mi forma de pensar, de escribir también. Entonces, pues, sí, creo que me gusta mucho el rap. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que más te gusta hacer. Ay, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Pues, me gusta siempre experimentar. Soy una exploradora del mundo, así que cualquier cosa que, me gusta mucho sentir las sensaciones como, no sé, de conocer algo nuevo, ¿no? Como algo de asombre, de asombrarme siempre como que trato eso. Entonces, yo creo que sí o sí, siempre va a estar relacionado con salir al monte, a caminar, a buscar cosas. Buscar, no sé, en el monte encuentro como desde cosas para hacer collage y cosas que quiero como ideas que no las hubiera pensado si no estuviera ahí, ¿no? Me gusta mucho nadar, me gusta mucho el agua, me gusta estar en el río, me gusta, no sé, no sé, es muy difícil esa pregunta. Es como, ¿qué haces para ser feliz más bien? Perfecto, perfecto. Eso está muy bien. Y ahora hablando de experimentar algún suceso de la infancia que te haya pasado y que siempre tengas en la mente, o algo que te haya sucedido en todo tu trayecto de la vida, pero que siempre digas que te acuerdas. Pues, creo que es una historia como que me gusta más bien como contarla, porque soy como del tipo de persona de la graciosita del salón. Entonces, siempre me ha gustado hacer a la gente como esto. Y tengo una historia que es de la primaria y de las pastorelas, de la historia que te toca ser pastorela. Y yo me acuerdo que yo fui la estrella de Belén, ¿no? Y la estrella de Belén, pues, como que mi mamá me mandó a hacer una botarga y no se miraba a mi cara ni nada. Y para meter el micrófono, para decir mis palabras, tenía que meterlo así como por hasta abajo de la botarga. Y hacía un ruido horrible, o sea, el ruido más, sino horrible, horrible. Entonces, como que yo me acuerdo que ya estaba ahí en el escenario y como que nadie se había puesto a pensar como alguien que le pase el micrófono. Pues, bueno, no tenía cómo sacar mis manos. Entonces, llegaba el técnico y me metía así como metiendo el micrófono. Yo ya lo agarraba acá y ella decía como hola, mis palabras, ¿no? Y como que sí me súper emputé, o sea, estaba emputadísima, así como de no, o sea, todo salió mal, estresada, pues, de siete años ya acá con la, con la, con el oso acá de haber sido la estrella más ruidosa. Pero, pues, nadie se le ocurrió como, ¿por qué no mejor pásenle un micrófono así que hable en su carita? ¿Por qué no se miraron a mi cara, solo a mi boca? Como que dejaron espacio para mi boca nada más. Estuvo muy cagado, la verdad. Tengo una foto de eso y se ve como, ¿quién es esa niña? Nadie lo sabe. Estuvo bien. Nadie sabe quién es esa niña. Y ya, me acuerdo mucho de eso, no sé, estuvo muy cagado, la verdad. No, ¿qué, qué? ¿Qué hice tan divertida? Yo aquí me estoy matando de la risa. Este, pero ahora, Estefanía, este es un espacio un tanto libre para, para, para los que vienen aquí. Y lo que pedimos es alguna, alguna recomendación, algún consejo o algo que quieras soltar, ¿no? En este momento ya después de, de tanta plática. Ay, pues, no sé. Yo diría que mi deseo, les deseo que de verdad cada uno tenga esas, esas cositas, esas pequeñas cosas que a uno le hacen feliz, hay que cultivarlas. La felicidad, como el amor, como la luz, todas esas cosas bonitas que de pronto, pues, nos gustan, ¿no? Como nos asientan, hay que cultivarlas. Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso. Mi pensamiento está muy, muy inspirado como, pues, no sé, de, de, pues, de cómo vive un campesino, la verdad, su día a día. Creo que trato de recuperar eso porque, pues, también es historia familiar, como tener referencias de que mis abuelos, de que, pues, mis tíos, como que, cómo ven la vida. Y, pues, si vivimos en un planeta tierra, pues, ¿a qué venimos si no es a cultivar cosas, no? Y se puede cultivar desde cosas bonitas hasta cosas, pues, que no nos alimentan del todo, pero, pues, eso depende de las personas. Y yo solo los invito como a esto, a ser jardineros de su propio jardín. Y, pues, que todos los jardines valen la pena, la verdad. Vale la pena verlos florecer. Y nada, eso sería, eso sería mi trip que les quiero compartir. Maravilloso, Estefanía, maravilloso. Y ahora, antes de despedirnos, compártenos, este, cómo te encontramos en redes sociales para que vayamos a seguirte de una vez. Me pueden buscar en redes sociales. La principal, yo creo que uso más Instagram, me pueden buscar por ahí con alguna colaboración, duda, taller, lo que quieran. Yo estoy para servirles, soy, soy para el pueblo y del pueblo. Pero, entonces, me pueden encontrar como Estefanía, Quión Bajo, Cafeína. Y si quieren como ver mi trabajo visual, igual me pueden buscar como Nervosa Mind. Y, pues, no sé, y, pues, buscar también a la colectiva Poesía de Servilleta para que nos escuchen y, pues, puedan leernos. Y, pues, nada, ahí estamos para cualquier cosita que quieran. La verdad, siempre andamos con el corazón abierto para lo que se pueda armar y crear con más gente. Muchísimas gracias, Estefanía, por el tiempo y por prestarte este pequeño espacio. No, no, no hay nada que agradecer. Es un honor. Es un honor, un grandísimo honor. Y para todas las personas que hayan llegado hasta acá en este momento, les agradecemos de la misma manera, con una infinidad de amor porque por ustedes y para ustedes es que se hace este proyecto para que conozcan a todos los artistas que yo vengo a chismosearles, ¿no? Porque ni siquiera es como que me permitan preguntarles lo que les pregunto y al final me responden de la manera más grata. Y también me gusta porque es otra manera de ver a los artistas, no más allá de las redes sociales y de las exposiciones o de todos los proyectos que terminan realizando, sino verlo de una manera más humana, ¿no? Un poquito más de frente, ¿no? Y entonces es por eso que les pedimos que compartan los capítulos de su artista favorito. Si Estefanía es su creadora, su artista favorita, pues compartan este episodio un millón de veces y las veces que tengan que ser necesarias. Y si les gustó este episodio, repítanlo hasta que se aburran o hasta que pidan que haya un segundo capítulo para seguir hablando con ella, ¿no? De muchas cosas, ya ven que ella es exploradora. Entonces supongo que de aquí a una semana va a explorar lo suficiente como para poder generar hasta tres capítulos con ella. Entonces les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Gracias.